Carta a mi caballero de la noche Hoy te escribo, sí, a ti, mi gran galante de la noche Donde cada vez que suenan tus palabras Me emocionas de tu gran belleza La que arde, se siente y la espero Con esa ansiedad que me produce en esos momentos Mi bello rey, el que sueño y siempre espero Con tu mirada ardiente, apasionada en cada momento Tus recuerdos, los vividos, los amados Siempre los tenemos presente En tus bellas imágenes que me haces Con solo acariciar mi pelo Rosa el sentido y me desborda en sentimiento Tú, mi ilusión, mis ganas de vivir De sentirme viva en cada segundo En cada momento del día que yo te tengo Mi guardián de mis sueños El que ve la mis noche, el que está de insomnio Porque vigilas mis momentos Mi respirar, esos bellos sueños Por ti los tengo Te has convertido en mi sombra Mi luna, mi sol, siempre brillando En mis momentos Quiero decirte al oído Y susurrarte Y susurrarte un te quiero Un te quiero de amor Te quiero de pasión Profundo deseo de tu ser Que nunca te vayas de mí Porque siempre Quiero que estés en mis momentos A lo largo del día En ese sentir mío Y de mis pensamientos Gracias Por ese cariño que tú guardas En ese corazón limpio y bello Y solo con tus palabras Me das ese aliento Ese sentir Que debo yo de tener ahí siempre Muy dentro Muy dentro Cobíjame en tus sueños En tus pasos Y darte Ese gran beso dulce y tierno Ese sentir los dos En cada momento Acuadera del día Que pintas de colores Tus bellos sentimientos Dándole forma A las imágenes que tú Solo tú sientes dentro Mi caballero valante Y dulce y dulce Que cabalgas en mis sueños No te vayas de mí No te vayas de mí Porque yo Siempre te tengo Y te siento Y te siento Carta De Maica A mi caballero de la noche A mi gran Rael El que tengo Y siempre espero Y siempre espero